Los temas grandes que tenemos por delante son lo que es el tema de la extinción que se ha bregado tanto, que se ha manejado tanto en el Caribe y nuestras percepciones personales y profesionales sobre ese tema y sobre lo que es cómo descifrar en nuestras islas tan transculturadas, cómo descifrar las raíces indígenas, las raíces indo-tubanas, indo-boricua, indo-quisqueyanas, etcétera, que se trenzan en nuestra cultura, en nuestras identidades, en nuestra genética, en los textos, desde Colón hasta el siboneyismo y lo que vamos a tratar en otros puntos, que se mezclan y se trenzan todavía en la cultura material y material del pueblo y ha sido muy controversial buscar verdades más profundas sobre ese tema. Se ha manejado la cuestión y la posición de extinción tan tajantemente hacia lo que es cultura viva, especialmente, que ha habido cierta negación a perseguir ese tema con profundidad. Ahora, optamos nosotros por buscar los marcadores, las herramientas que nos puedan ayudar a descifrar ese tema en el Caribe, buscando, en primer lugar, no hablar necesariamente de indio o no indio y buscar lo que siempre se confunde el tema en cuestiones muy personales y muy divisionistas hasta cierto punto. No es que no exista, claro, sino simplemente no quedarnos en eso, pero buscar las herramientas que busquen ese tema en todas sus profundidades, buscando la idea de la conciencia de Taíno, que se manejó la última vez, quiere decir que donde quiera que exista esa conciencia, en el Internet, en comunidades in situ, en la literatura, en lo que sea, donde quiera que se encuentre ese tema, vamos a buscarlo, vamos a tratar de comprenderlo mejor. Entonces buscamos esa idea de dónde se manifiesta esa conciencia, donde quiera que sea. Si es una negación completa a la existencia, ninguna existencia cultural, genética de Taíno, esa es la conciencia de ese individuo. Si es conciencia individual de ser, esa es la conciencia de ese individuo. Vamos a respetarlo todo para poder levantar el tema mejor. Buscamos también el concepto de indigenidad. ¿Dónde está la indigenidad? Indigenidad. ¿Dónde encontramos la indigenidad en nuestras culturas y en nuestras personas? Y abrir de esa manera las puertas a un nivel más amplio. Darnos permisos verdaderos fuertes a explorar todo lo que se encuentre. Y como sabemos, en este grupo especialmente, se encuentra mucho. Se encuentra mucho y es difícil descifrarlo, es difícil analizarlo, pero a eso vamos. Entonces, esa es la creatividad que buscamos. Proyectos van a surgir de este tema. Para mí, personalmente, mi misión aquí, creo, lo que me queda en este museo, es tratar de establecer un fulcrum de fortaleza sobre este tema. Dentro de, bueno, la institución cultural más amplia de Estados Unidos, que es el Smithsonian. Si podemos establecer una manera de pensar en esto y ver esto a un nivel amplio aquí, ya el tema no se muere. Vamos a poder seguirlo persiguiendo y juntarnos, unirnos en nuestros conocimientos, siempre con honestidad documental, sabiendo que estos temas son ampliamente ideológicos también, y todos tenemos nuestra ideología personal y nuestras ideas políticas nacionalistas, etc. Todo eso está muy bien, eso está bienvenido, pero quiero decir que es parte de lo que estamos haciendo en general. Entonces, bienvenidas a todo. Un poquitico sobre este museo, a los que no tengan esta historial, el Museo Nacional del Indígena Americano, se crea por legislación en el 89, después de un proceso fuerte de activismo de los pueblos indígenas norteamericanos, retando la presentación de sus pueblos y sus culturas en los museos de las misiones, retando el robo de tumbas, retando toda esa gestión que todavía no se respetaba en los años 60 y 70. De ahí surge este museo muy único dentro del proceso de la Smithsonian o de la institución de la Smithsonian, en tener un mandato más allá de la arqueología, de las culturas vivas. Y hasta en la arqueología siempre buscar el vínculo con el mensaje, el mensaje profundo de las piezas, el mensaje profundo cultural que se pueda descifrar y siempre buscar la cultura viva. Entonces, la idea de la extinción es algo no aceptable para este museo. Sabemos que esa idea museológica o esa idea antropológica se puede retar bastante, no solamente en nuestro contexto, en todos los contextos. La extinción no es fácil definir y se ha manejado con mucha profundidad en nuestro contexto. Entonces, retamos eso. Sabemos que la antropología tuvo muchos años, mucha fundación en la idea de la extinción. Salvar el conocimiento, salvar los objetos porque las culturas se extinguían. Pero desde el medio siglo pasado, desde el siglo XX, ya ese movimiento surgió con mucha fuerza de no dejarse extinguir. Entonces, la propuesta indígena que surge hasta la ONU, de los pueblos indígenas, es supervivencia. Estamos, como quiera que sea, transculturados, mestizados, de todo, hay derecho a sobrevivir. No, vamos en vías de extinción, estamos buscando la ciencia de la supervivencia. Es una nueva ciencia. Nadie la ha profundizado como se debe, ni los movimientos tampoco, pero está en efervencia. Los pueblos se están declarando. Dentro de eso, para finalizar, ya se me impacienta la ciencia, el nexo, las raíces, buscando siempre las raíces, el nexo, ser humano-naturaleza. Y eso es, en mi conciencia ideológica, es lo primero que la colonización intenta y puede hacer tajante esa separación ideológica, religiosa, espiritual, hasta diaria, cotidiana, de la persona, del individuo, de la comunidad humana y la naturaleza. Y entonces, eso entra también en lo que estamos haciendo fuertemente. Ser indígenas, tener raíces en lugar, lugares especiales, lugares de origen. Todo eso entra en esto. Entonces, el contexto ideológico tiene bastante pata para caminar. Bueno, ahí lo dejo.